Mi mente es una puta, la luna de recuerdos Estoy perdido El amor que juraste fue mentira y solo conmigo jugaste Tus palabras y un puñal que en el corazón clavaste Enamorado de una puta, por Dios esto es desgastante Yo me enamore de una mujer sin corazón Muerto en vida me dejaste Tus mentiras y un puñal que en el corazón clavaste Cuanto te amé, pensé bien que te conocí en una noche de locura Nuestros cuerpos conectándose bajo el reflejo de la luna Yo pensando que mujeres como tú no había ninguna Estuve ciego y hoy mi mente es una maldita luna De recuerdos y aunque sé que esto duela Hoy quedas fuera de este puto corazón Mami disculpa si te escribo esta romántica pasión de amor acompañada De esto no son flores nenas, son espinas Con las cuales tú misma me contaminas Cuando por una vez me siento con el valor de decirte no me haces esto Mira yo tampoco quería con nadie más en la vida Nunca voy a querer con nadie más, no quiero con nadie más Pero tampoco quiero con vos No, porque no, porque yo soy una viuda Vos estás muerto y yo soy viuda y se acabó Yo no estoy muerto, aquí estoy Tocame, ya me tocaste Tocame, aquí estoy Tocame, aquí estoy No estoy muerto ¿Qué me ofreces? Me ofreces una vida en otro país Siendo otra persona lejos de mi hija Yo no quiero eso Yo no quiero eso Yo tengo el derecho de ver a mi hija de hacer su vida Tengo ese derecho, no me lo quites No te lo estoy quitando, para nada Tienes toda la razón Yo te estoy dando toda la razón Pero debes tener en cuenta una sola cosa Y soy Cristina, mírame, escúchame Por favor, mírame El amor que juraste fue mentira Y solo conmigo jugaste tus palabras Un puñal que en el corazón clavaste Enamorado de una puta, por Dios Esto es desgastante Yo me enamoré de una mujer sin corazón Y solo muerto en vida me dejaste Tus mentiras y un puñal que en el corazón clavaste Ey yo No quieras volver a venir, a mentir de nuevo, nena Ese cuento Que otra persona te lo crea, baby He pasado más de una vez por todo eso No estoy ciego No estoy ciego Sé perfectamente lo que estás haciendo Ey yo Es el Coy Verdera Records Lo Guanajuato R de U La 713 Yo 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 Yo